Bueno, vamos con la información Rodolfo Dorador también continuando con sus actividades rumbo a la presidencia municipal y por parte de la coalición Durango Nos Une, estuvo en el pueblito poniendo en marcha su compromiso número 14 y esto que se llama Visibilízate. Las familias que tradicionalmente se reúnen en el paseo del pueblito fueron testigos del recorrido realizado en bicicleta por el candidato de la coalición a la presidencia municipal Durango Nos Une, Rodolfo Dorador, quien estuvo acompañado por su familia y un gran número de ciclistas en la firma del compromiso número 14 de su campaña, Visibilízate. Este programa consiste en promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y como actividad deportiva y recreativa entre los duranguenses. Contempla cerrar momentáneamente algunas de las principales arterias de la ciudad para que sean estas utilizadas principalmente por ciclistas y gente con deseos de dar caminatas por las calles de la ciudad sin que tengan que estar cuidándose por los automóviles ni los camiones de ruta y otros vehículos. Así como hoy, los domingos, haremos un recorrido en bicicleta por algunas de las principales arterias de la ciudad y en estos recorridos estaremos acompañados por todos los ciudadanos que quieran integrarse a estos paseos. Además, de mi equipo de trabajo, buscaremos poner el ejemplo usando la bicicleta al menos los domingos y promoviendo el deporte. Estoy convencido que el deporte trae muchos beneficios, como puede ser la prevención de enfermedades, enfermedades tales como la obesidad, que es un problema importante en Durango y también problemas cardiovasculares. Además, de que es una actividad que se puede hacer en grupo y en familia para prevenir la inactividad y por supuesto en la juventud, un problema terrible como lo son hoy las adicciones. Con la imagen de Jorge Holguín, Verónica Terrones, reportera.